Buenos días, soy Patricia de mi Galería Creativa. Hace poco subí un tutorial de un pop-up con un montón de barcos, os dejo arriba el enlace. Y a una amiga que se está iniciando en el scrap le encantó, pero me dijo que ella no tenía troqueladora ni troqueles. Entonces, bueno, he creado esta versión que es más facilita y no requiere de tener herramientas. Para hacer este pop-up necesitamos la hoja base de nuestro proyecto y una solapa que vaya pegada aquí en el lateral para que tenga este pliebre. Lo primero que hay que hacer es forrar la base. Y una vez que tenemos forrada la base necesitamos dos cubos como este. Para hacer el cubo simplemente necesitamos una cartulina de 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Y lo que he hecho es hacer cuatro pliegues cada dos centímetros. Lo pliego Y el trozo restante le doy pegamento y lo pego aquí. La parte que se ve la unión es lo que pego en la parte de abajo para que no se vea. ¿De acuerdo? Este ya lo tengo pegado. Voy a pegar el otro. Ambos tienen que coincidir justo en el pliegue de esta solapa. ¿De acuerdo? De esta forma cuando cerremos queda completamente plano. Ahora necesitamos dos cartulinas que van a ser lo que es la base del barco. Esta cartulina mide 17 centímetros de ancho y 5 de alto. Yo la he puesto de 17 centímetros para que no sobresalga de mi proyecto. Esto lo podéis adaptar según la altura que tenga el vuestro. Y si os fijáis, lo que he hecho ha sido hacer aquí como una forma de barco. Lo he hecho un poco a mano alzada, la verdad. Y he puesto aquí pegado el nombre del niño. Aparte, he dibujado una vela. Lo mismo, he cogido una cartulina azul, la he dibujado a mano alzada y la he recortado. Le he dado la forma así de vela. Y esto va a ir aquí. Y ahora necesitamos una cartulina kraft bastante larga. Nunca más larga de lo que nos mide este trozo de papel. Porque si no, cuando cerremos, se vería por aquí, ¿vale? Entonces la idea es que no se vea. De momento la voy a cortar más o menos por aquí y luego veo. En esta cartulina he hecho tres pliegues y los voy a plegar entre sí. Lo que quiero hacer es darle un poco más de consistencia y de grosor para que se sujete mejor luego la vela. Lo que quiero hacer es darle un poco más de consistencia y de grosor. Y esto lo pegamos en el cubo. Aplicamos pegamento para que se quede pegado un cubo junto con el otro y sobre todo nos aseguramos que pliega correctamente tanto de un lado como del otro. Voy a redondear un poco la parte de arriba. Y ahora ya simplemente nos faltaría pegar el barco. ¡Vamos! 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 Y de esta forma ya tendríamos nuestro barco prácticamente terminado. Si queremos podemos decorar aquí en los extremos con alguna vela. ¡Vamos! Yo ya que tengo esto lo voy a aprovechar entero y lo voy a poner así. ¡Vamos! 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 Esto también lo podéis imprimir de internet. Esto también lo podéis imprimir de internet. No tiene que ser como este. Hay un montón de diseños diferentes. Y si no también incluso podéis dibujar la bandera a mano alzada como hemos hecho con la vela y ponerle un mástil. ¡Vamos! Ya veis que queda súper chulo el pop-up y tiene espacio aquí para poner una fotografía y aquí dos más grandes. ¡Vamos! 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 Arriba os dejo el enlace de este libro de firmas que realicé para Mario. Así lo podéis ver completo toda la parte de dentro. Un saludo y gracias por ver y comentar mis vídeos. ¡Que paséis un estupendo fin de semana!